Hey chavales de youtube, mi nombre es EstherPeya y aquí estoy probando el juego de Loddow que podemos descargarlo en el PS Store y nada, vamos a probar a ver de que va vamos a poner de pruebas, supongo que habrá un poco de tutorial buscando coincidencias, espera mientras el host busca otro jugador ah bueno, es un juego online, puramente online carra abierta, muchas esperas, no, nada raro de eso supuestamente no estaba en espera vale, vamos a empezar a ver el jueguecito este, a ver de que va, vale vamos a ver un poquito más senales, lucha, yo pongo lucha directamente el partido ha comenzado wow bueno, tengo que decir que este juego es gratuito, lo que pasa es que siempre con un poco de restricciones es... hostia supuestamente es un... como un shooter pero en tercera persona no se muy bien que nombre tienen estas cosas ay, donde me disparan ah mira hostia que bueno, que tontería a la vez a ver, es como todo siendo gratuito y demás, pues no está mal un juego así, es entretenido si eres de los que no tienen mucho dinero, pues... te lo bajas, pues ya tienes juegos tienes un montón de juegos, en verdad, gratuitos hay un montón de juegos yo este juego lo dejaré en una lista de juegos gratuitos para demostraros que hay un montón oh mierda jejeje ahí está coño, si es compañero ah hombre, que se los he dejado súper fáciles ya se los he dejado reventados uuuu uuuu jaja, que gracia uuuu vale, no se donde hay mas mi vida ha bajado un poquito ha bajado mucho pero coño querid ahora tengo que recargar vale, vamos, vamos, vamos venga, recargamos, recargamos madre mía, veis, está plagado ahí estamos, ahí estamos no huyas, no huyas mierda venga compañeros, a hacer algo, tíos toma, ahí está, recarga uno otro otro muy bien se me está dando mejor este que el Call of Duty jejeje vale, en teoría vienen por ahí creo, no? mira, los ves ahí está su respawn pero queréis matarlos, tíos mierda no tiran mas secundaria ahí estamos ho 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 ha llegado Papá Noel a reventar a reventar vale, en teoría no estoy matando a nadie supuestamente estoy como jugando contra la máquina mira, tienen que salir por aquí me queda aquí el guardián de camper vale supuestamente son peones es que no sé si estamos jugando contra la máquina mierda me he quedado sin balas de uno y sin balas de otro lanzacohetes 3 de 3 no sé por qué está parpadeando todo no sé por qué está parpadeando todo o sea, está templando todo vamos a ver ole voy a ir por todo vale, voy a ir donde estaba antes que yo creo que estaba matando más pero es que no entiendo muy bien el... wow, me han reventado un brazo ves, pero pone peones pone peón cambiar escenales no, los dos también reaparecer ahí estamos, ya estamos ahí otra vez holo yeah desde abajo vale, ahora cargando todo y este también cargando lo que sí que es verdad que aquí se supone que tenemos que estar aquí vigilando esto, la baterita o qué ¿dónde vienes? vale wow, me van a reventar si o si estoy cerrando ya, eh dónde está wow mira mi vida como la tengo ah, si tiene para lanzar bombas y todo eso ahí está y tiene que salir tanta sangre o sea, es un poco sádico, ¿no? pero bueno, va vamos al lío, vamos al lío, va venga, reaparecemos en... ya está vamos a ver qué tal se nos da esta vez por aquí cositas no se pueden coger no, eso es equipo chat pasamos de equipo chat defender no creo que tengamos que defender justo quieto, quieto, quieto vamos a aumentar ahí madre mía qué sádico que son sus enemigos amorosos sí, sí, ya me da cuenta que amorosos son un montón vale, va, vamos a volver otra vez a aquí a darnos caña a ver qué pone aquí las estadísticas vamos a ver yo estoy arriba del todo anda, mira qué bien se me está dando mejor mira, me invita Lucas tengo que defender, tengo que defender a ver a ver hostia, esa alma también está guapa, eh que rebote y todo mira toma el postaco, muere ahí estamos y otra joderos, joderos ha llegado ha llegado Rambo Rambo sin balas pero Rambo vale, tiene que venir por ahí no, antes que antes han venido por ahí, eh también, eh ves no, el ronco ese es el que mejor a mí ese es ahí estamos, ahí estamos lanzamos una bombita no nos quedan, no, no nos quedan pues cambiamos de arma hola, que ha hecho no, 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 mierda he puesto lo del chat de equipo me he rayado, me he rayado ya, era lógico, era lógico era lógico, pero bueno que no, no podemos cambiar no le voy a dar más era costumbre del caro duty darle al cuadrado, vale vale, vamos a ello, vamos a ello otra vez partido perdido oh, se han quedado con la bandera a ver, si es que no estaban ayudando en nada mira, estoy ahí el primero que cabrones matados 20 yo he muerto solo 4 bueno, hay uno que solo ha muerto 1 pero solo ha matado 2 eh, tengo un porcentaje de 2 ah, no, de 5 mucho mejor que el caro duty y bueno, voy a dejar este vídeo aquí voy a dejar este juego que creo que ya lo habéis visto ya lo podéis bajarlo, ya os digo en el store no sé si me he enterado o no porque a veces tarda mucho lo sabemos que los servidores van fatal pero bueno, lo podéis encontrar aquí vale, el light out en inglés bueno y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo y en otra sección hasta la próxima chavales adiós 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 adiós